¡Matemos a esta mujer, me dice! Dice el chico, ¡ella es una mujer! ¿Y qué pasó? ¡Tenemos que matar a esa fea! ¡No, no me maten! ¡Hey, espera! Visita ahora mismo Todo Roblox, la mejor página increíble donde hay guías para crear tu propia ropa. También puedes conseguir ítems gratis de Roblox. Y además de eso, lo más genial es que puedes obtener robos gratis de la manera segura y sencilla. Así podrás comprarte todo lo que desees. Visita ahora mismo Todo Roblox. Link en la descripción. ¡Hola, personita nueva a mi canal de reto! A que te suscribas a mi canal, pero con el codo bujaja. Está difícil, tríenle 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Acabo el tiempo. Si los has hecho, escribe en los comentarios, reto Bianca. Y también te ganaste este premio, o si o si. ¿Qué onda, chicos? Estoy aquí en el sofá con mi hermana para ver el video de Bianca Naye. Pero antes, algo raro está pasando en las noticias. ¡Tienen que verlo! Hola, buenos días a todos. Quiero avisarles que hay mujeres que están desapareciendo por el virus que pasó. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo puede pasar eso de que están desapareciendo mujeres? ¡No puede ser! ¡Estoy desapareciendo! Y aquí estamos con el reportero Juan, con una chica que se está convirtiendo en morado. Espera, ¿qué? ¿Qué está pasando por ahí, Juan? ¿Estás bien? Mira. Todas las mujeres tendrán un virus aterrador y se van a convertir en hombres como ella. ¡Le robó el carro! No sé, no creo que eso es verdad, ¿verdad, hermana? Tengo mucho miedo. ¿Será verdad lo que dijeron? Lo que dicen en las noticias. Iré al patio a traer mi perrito por si algo pasa. ¿Ok, hermana? Yo vuelvo. ¿Qué? ¿Me vas a dejar acá sola? No, no, no te vayas. Ya se fue esta mujer. Vamos a ir con ella porque yo no quiero estar aquí solita. Me da miedo. Y más cuando dicen que las mujeres van a estar infectadas. Ojalá no sea cierto sobre eso. Tengo mucho miedo porque mi mamá fue de viaje. Espero que esté muy bien. Bueno, chicos, vamos a ver a mi hermana. A ver qué está haciendo con mi perrito. ¡Mi hermana! ¿Qué le pasó? ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás de color pito fino? Me estoy convirtiendo en un hombre. Ahora te voy a convertir a ti también, hermana. ¡Hermanita! ¿Qué? ¿De qué hablas? Ya no eres mi hermana. ¡Alejate de mí! Te convertiste en una bruja con ese virus que están dando a todos. ¡No, no, no! ¡Qué miedo! ¡Alejate de mí! ¡Hey, tú! ¿Eres un chico? ¿Te convertirás en un niño? Serás un hombre. No aceptamos mujeres. Ahora este mundo es de hombres. No aceptamos mujeres por acá. ¡Ah, pero ya se puso bravo este señor! ¡Hasta sacó esa cosa, no! Con su permiso, miren acá, porque acá puros locos. Tengo que buscar a mi mamá. ¿Cómo estará? Oigan, les cuento que estoy caminando como 10 minutos y miren lo que encontré. Hay un letrero que dice, los chicos son los reyes. Bueno, los chicos, los reyes, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, ¿quién puso eso? ¡Ay, caminé mucho! Pero aún no veo a mi mamá. ¿Dónde estará? Voy a quedarme a dormir en un cuarto para ella después mañana buscar a mi mamá. ¡Pero miren, hay una mujer! ¡Oli, me alquilo un cuarto! ¡Niña, ayúdame! ¿Pero por qué llora? ¿Qué pasó, doña? Se convirtió en mujer mi ex, ¿puedes creerlo? Ay, doña, estará mal de la cabeza. A veces no sabemos cuando la gente quiere cambiar de género, pero yo también estoy mal porque no miro a mi mamá. ¿Por qué? ¡Pero yo estoy peor que tú! ¡Somos las únicas mujeres que están acá! ¡Salva, doña! Aún no sabemos si es verdad eso. ¡Sí, es verdad! Yo mando aquí, soy la reina. ¿No miras mi corona? ¡Es un virus maligno! Bueno, iré a buscar a mi mamá, así que hasta la próxima. ¿Qué? ¿Me dejarás a mí? ¡Soy la reina! A ver, chamaca, te obligo a que me lleves hasta mi casa, ¿entendiste? Ni poder sola. ¿Qué pasa que me infecten a mí? ¿Y si me vuelvo un chico? ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¿No puedes obligar a una persona a ir contigo? Mira, muy bien, voy a sacar esto y ya vas a ver. Soy la reina, ¿entendiste? ¿Te llevarás sí o no? ¡Yo soy la reina! Y yo soy un humano. Y ya está bien, te voy a llevar, pero rápido, ¿ok? Doña, ¿cómo que su casa va a estar acá en el banco? ¿Cómo vivirá acá? Niña, más respeto, sube arriba ahorita mismo. Ven, sígueme, es que tú no sabes lo que es tener una casa castillo. Ay, ¿cómo voy a tener una casa acá? Supuestamente aquí está su mansión, no sé qué onda. Bueno, voy a abrir... Bueno, no, me cerraron la puerta. Ah, ok, ya estoy acá adentro. Unos momentos después. Ven aquí, acá es mi casa. Debajo de la tierra hay un castillo demasiado grande que es mío. No sé, como que esto está bien raro. Pero ¿de qué habla, doña? ¿Cómo ver un castillo? ¡Tú solo ves! Bueno, la doña bajó por ahí, así que yo también voy a bajar. Ay, me cerraron la puerta. Ya, ya estoy acá. Ay, miren, ¿qué, qué, qué? ¿Pero por qué este lugar estamos acá? Esto no se parece a nada un castillo. Sí, no es, pero yo me llamo Paulina. Te diré algo. Ya nos cargó la chingada. ¿Y él quién es? Apúrate, pelón. Hazle desmayar a ella para convertirle en hombre. No le creas. Yo soy mujer. No soy hombre. ¡Qué mentiroso eres! Tú eres hombre. ¿Acaso te gusta ella o qué? Tú sabes que ella se convertirá en un hombre, así como nosotros, guapo. Ay, entonces tú no eres Paulina. Tú eres Pablo. ¡Ay! ¡Oh, my God! Perdón, soy hombre. ¿What? ¿What the fuck? ¿Y tu pelo dónde está? Ese calvo no tiene pelo. Paolo, yo le agarro por las patas y tú... Y yo le voy a agarrar por la cabeza y le convertimos en hombre de una vez. Me mentiste. No eras una princesa. ¿Me haces una trampa para mí? Los hombres dominarán este mundo, guajaja. Ay, ¿qué me hicieron ustedes? ¿Por qué me caí? ¡No, novia! Jefe, ¿y si me quedo con ella para siempre? ¿Acaso estás demente o qué? Ella se va a convertir en un hombre peludo como nosotros. Y es más, la vamos a llevar ahorita mismo a convertirse en un hombre como nosotros. ¿Qué? ¿Esto será mi fin? No quiero ser un hombre. A ver, ¿y cómo vamos a hacer para que esa chica parezca un hombre? Le haremos un ritual para ella. Y listo, se va a convertir así. ¿Y si mejor la hacemos con el martillazo? Ok, perfecto. Traeré mi martillo, pero antes... Pero, ¿qué me están haciendo? ¿Acaso están haciendo una brujería? ¿Qué? Miren lo que estoy haciendo, estoy volando. Ahora sí, que empiece el ritual. Patos de cabra, agua de calcio, profundo, profundo. ¡Ah, espíritus del más allá! ¡Hagan que esta mujer fea se convierta en un hombre guapísimo como nosotros! Sí, sí, sí. Él también pelado como yo. ¡Ah, ya lo hemos logrado! ¿Cómo que pelado? Yo no quiero pelados aquí. Yo quiero chicos con pelos, no sin pelos. Ir a traer pelos de bruja. Tú cuídala muy bien a la chiquilla. Ok, chicos, ya se va. Esta es mi oportunidad para escapar, pero quiero que miren muy bien. ¿Por qué estoy volando? O sea, tipo, estoy haciendo como cosas raras. O sea, pueden darse cuenta por mi personaje. Pero bueno, vamos a escapar de acá antes que él se dé cuenta, ¿ok? Parece que esa chica es fantasma. ¿Por qué vuela? Ya fuiste, es mi carnal. Ya reviví. ¿Qué? ¿Cómo puedes estar viva? Estabas muerta, pero si quieres escapar, tienes que casarte conmigo. Ok, casé en unos. Déjame salir entonces. ¡Ay, sí! ¡Sí, Hermen, nos vamos a casar! Ok, mi plan es escaparme cuando él me deja afuera. Porque yo le dije que me voy a casar con él, pero obviamente ese es falso. ¡Oh, miren! Ahí está el otro chico, ¿no? Amigo, ¿me vas a dejar solamente porque ella se va a casar contigo? Sí, vete con tu gato. Yo me llevo una chica muy linda. Ya que no hay mujeres acá en esta ciudad, yo me voy a casar. ¡Ay, bueno! Muchas gracias. ¡Bye! ¡Ay, no! Ya me escapé. ¡Ay, me está persiguiendo! ¡No! Ok, chicos, estoy aquí en el mercado. Ya escapé, pero quiero que miren esto. Acá hay muchos chicos. Están comprando como tipo cosas. Yo no sé, pero yo voy a ir a ver. Y para esto me voy a disfrazar de un hombre. Sí. Ok, ya estoy vestido de un hombre. A ver, a ver, voy a pasar por acá. ¡Hola! ¡Hola, compañeros! Oigan, no sé por qué, pero no se mueven. No sé qué pasa. Oh, me dice hola, bro. ¡Hola! Bueno, acá me dice, hey, bro. Y una cosa que no entiendo. Y acá me dice, les invito a mi casa a fiesta. ¡Ay! Sí, sí, sí. Dice aquí, oigan, tengan cuidado. Hay una mujer que sigue viva. Y esa mujer soy yo. ¡Qué crazy! Dice el chico, es cierto, no hay ninguna mujer. Somos puros hombres. Fer, ¿y qué opinan de las mujeres, ah? Por el momento no se dieron cuenta que yo soy mujer. Raros. Feas. Muy lindos. Tóxicas. Oigan, mis bros, seamos amigos. Vamos a hacer en mi casa una fiesta porque solo somos hombres. Hay que festejar, ya no hay tóxicas, ya. Ok, vámonos. ¡Ay, qué culo! Yo les voy a decir que yo soy mujer. A ver cómo es su reacción. Estos chicos que están acá. Ya llegamos, mis bros. Acá estamos en mi casita. Vamos a mi habitación. Tengo que contarles un secreto que nunca les dije. Eres millonario, mi bro. Mira esta casota. Seamos mejores amigos. Todos digan que sí. Sí, sí, sí. Calma, mis bros. Yo soy mujer, no soy hombre. Qué mentiroso. ¿Por qué nos haces broma? No somos payasos. Obvio que somos hombres todos acá. Si eres mujer, te votamos de este lugar. Miren, este es mi verdadero yo. Sí soy mujer. Tengo miedo. Tengo miedo. Matemos a esta mujer, me dice. Dice el chico. Ella es una mujer. ¿Y qué pasó? Tenemos que matar a esa fea. No, no me maten. Dice, pero primero hagamos el himno nacional del hombre. Dice el otro. Sí, nos engañó. Tírala. No, no me tiren. Y después le convertiremos en un hombre. No, no, no. Dice el otro chico. Sí, ella es fea. Tírala. No. Descansa en paz, mujer. No mereces vivir. El mamá la nunca muere, muere. Entonces eres mi novia. Ella es mía, viejo. Yo la quiero para mí, dámela. Qué hombres tan raros, ella es mía. No puede ser, ahora todos quieren tenerme como su novia. No. No. Es mi diosa. Hace lucir a las demás como envidiosas. Peli negra y peligrosa. Hace lucirla y hace me pone nerviosa. Pero no te es otra cosa. Pero no te es otra cosa. Lláame en la cama. Tienes talentosa. No, si no. Lláame en la cosa. Tienes talentosa. Sí, ella es de María.